¡Oh, men! ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macá y bienvenidos a un nuevo video. Estamos escuchando al majestuoso, increíble e inigualable David Castro, que nos está llenando el corazón de emociones. Es un gran artista, compositor del género cumbia, cumbia villera, un gran exponente dentro de la música de Bolivia. Y estamos completamente enloquecidos con su talento. Sumamente apreciamos el talento de David Castro. ¡Y vamos a escuchar el tema! ¡No, la olvidaré! Estamos acá en vivo y en directo, junto a un montón de gente hermosa, que acá están poniendo... están poniendo hola YouTube. Y para no perderte ninguno de estos directos tenés que suscribirte al canal de YouTube, papá. Suscribite al canal de YouTube, te suscribís, papu. Y si te suscribís y activás la campanita, te va a tirar una notificación cada vez que estamos en vivo. Y otra cosa que tenés que hacerme... no me tenés que hacer nada. Ojito con lo que vas a decir. Seguirme en Instagram tenés que hacer, papá. Hacete el seguidor de mi Instagram. No me tenés que hacer nada. No seas mal pensado vos, que vos estás todo el día pensando en cosas. No pensés eso, papá. Te me relajás ya. Ok. Vamos a escuchar el tema. No lo olvidaré... No lo olvidaré de David Castro. A ver qué onda, qué lo que, qué lo guá, con qué nos deleita David Castro. A ver si nos encanta o nos dan ganas de matarnos. Bué, qué batís. Vamos a escucharlo. Tres, dos, uno, play. ¡David Castro! No, el pasito del jugador de fútbol. El, 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 el del arquero de Banfield. ¿Y dónde está la fábrica? ¡Que se encuentra! ¡Va! ¡Va! Una pregunta. Allá en Bolivia tienen un canal de, 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 de televisión que se, que se encarga como de distribuir cumbia. Porque acá tenemos... ¡Muchas gracias por seguirme en Twitch! ¡Elvisnet002! ¡Sígame en Twitch! Eh... Que es Macay Fede mi Twitch. Como ahí, como, como, como mi Instagram. Eh... Uy, me perdí el que estaba diciendo. ¿Tienen un canal de tele que, 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 que distribuyen cumbia? Porque acá tenemos Pasión de Sábado. Que, que se, se encarga de eso. Y esta piola. De ahí salieron los guachiturros. Convengamos que puse un video que se escucha como la... Como el pito mío. Uh, pará, boludo. Voy a tener que poner un... A ver, hay otro... Bueno, voy a escuchar el tema, porque suena muy feo ese video. Voy a escuchar este, que se va a escuchar bien. Ahí está. Y sabe quién llegó... Ya fue, lo escuchamos así. Lo ponemos así, mirá. Va, va, va. Sé que no olvidaré... ¡Oh, oh! A esa linda mujer... Su recuerdo yo... Siempre llevaré... Sé que no encontraré... Otro nuevo querer... Que tenga su mirar... Y su forma de ser... Porque tanto nos quisimos... Porque tanto nos quisimos... Porque tanto nos amamos... Y ahora que ya no la tengo... No lo olvidaré... No, no... No lo olvidaré... Muy bien... No hay que olvidar... Amigos... Ejercer el olvido por voluntad es imposible... Ahí está... ¡Pah! ¿Cómo me acuerdo? Ejercer el olvido por voluntad es imposible... Es una frase de Chelax... Un artista de España muy bueno, muy épico... Escribe muy cheto... Y eso es verdad... Ejercer el olvido por voluntad es imposible... Porque es imposible olvidar a alguien... Porque uno quiere... Es imposible, chicos... Anótalo... Ejercer el olvido por voluntad es imposible... Y ponela de pie de foto... En una foto tuya... En Instagram... Haciéndote el fachero... ¡Papapapapá! Pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa-pa... ¡Recatacu! ¡Pu-pu-pu-pu! Van a venir arriba de los solteros esta noche... Bebiendo se reza Sé que no olvidaré A esa linda mujer Su recuerdo yo Siempre quedaré Sé que no encontraré Otro nuevo querer Que tenga su mirar Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré No, no No lo olvidaré Qué pegadiza son las canciones de este chabón Tipo, las que escuchás una vez Por lo general el chabón hace una estrofa Y la repite de vuelta Pero es increíble que escuchás la primera vez Y ya después te la sabés Eso es muy bueno Aparte tiene una voz piola el chabón Es carismático todo ¿No les pasa? Como que el chabón es piol Como que Como que Me gusta Me gustó el tema Igual creo que no es No es de los mejores que he escuchado Me gustó más Añoranzas Me gusta más el otro cariñito Pero este está bueno No lo olvidaré Me gusta Pero lo que Pero Pero bueno Claramente Capaz que Como que tiene Obviamente que capaz que para uno Cada tema es mejor que otro Pero me gusta Me gusta Me gusta que el chabón Tiene como esa cualidad De De poder hacerte Acordar el tema Tipo Es como pegadizo Lo que hace el chabón Espero que les haya gustado el video Le dan like Le dan me gusta Se suscriben Comentan Si llegaste a esta parte del video Comenta Aguante la papaya La verdadera vuelta Baby Ya tu sabes Ría el rondo Wow Pa que sepa